Con los elementos que ayer por la mañana tarde nos hacían reflexionar, poder ofrecer en el marco del diálogo que se estableció ayer, ya una respuesta más objetiva, más puntual, en función de lo que ha observado el Consejo Universitario, y que tengan los elementos para ya tomar una decisión que nos permita a todos recuperar las tareas ordinarias que venimos o que debemos estar desarrollando. Estaremos muy atentos a ese documento. ¿El sentido de retomar tareas ordinarias es un llamado a que retienen el plantón? Yo creo que es un tema que todos tenemos que asumir con responsabilidad. Los jóvenes tienen que mantener su preparación académica, los maestros, la docencia y la investigación, el gobierno del estado atender todos los temas que tenemos en la geografía política de nuestra entidad, y me parece que en la medida que decantemos positivamente los temas podremos avanzar. No, aún no, pero tengo entendido que se estará entregando hoy por la mañana. ¿Es sobre la fecha? Sí, no hay ningún problema, la suficiencia presupuestal para las inversiones en la universidad están garantizadas. ¿Es sobre la fecha? Sí, no hay ningún problema, la suficiencia presupuestal para las inversiones en la universidad.